Yo soy del partidismo, pero centralista, pero a lo que me he llevado, bueno, ahora va a partir al final. Por una razón, porque al final uno como ciudadano dice, muy bien, efectivamente, han recortado, han recortado, y uno no lo sabe al final. Pero el problema no es, el problema es que al final al ciudadano, y esto ya lo estoy diciendo como Fernando, no se le ha dado a ser. Y en una comunidad con un millón trescientos mil paradas, con un 54% de jóvenes en desempleo, lo que tenemos claro todos los que estamos aquí disminuyendo a usted, es que mal lo vamos a pasar. Mal lo vamos a pasar. Por lo tanto, la realidad de la gente no se mueve en el 1,4 o en el 1,2. Al final, lo que la gente está esperando de los representantes políticos es qué puñetas va a hacer usted con lo que tiene, de dónde va a recortar y cuáles han sido en la balanza de todos los ángeles que tiene, por qué va a optar. Esa es la cuestión. Y es cierto que el Partido Popular ha dicho, y nos transmite un mensaje permanentemente por televisión, que todos los que estamos aquí, jornaderos de un salario, vamos a pasarlo muy mal y que vamos a hacer nosotros lo que tengamos que purgar los pecados que han cometido los señores especuladores que el partidismo imperante nos trajo a esta tierra, porque sí, porque el modelo del ladrillo, porque el modelo del ladrillo y el modelo productivo no lo he traído yo, ¿eh? El modelo del ladrillo y el modelo productivo no, el modelo del ladrillo lo he traído yo. Acabo, acabo. No, acabo la pregunta de... Muchas gracias. Acabo, ¿eh? No, es que... ¿Me quedáis sabiendo? No, no, perdona, el modelo productivo lo ha diseñado el Sol durante 30 años en esta tierra. Y tenemos 1.800.000 preparados, alguna responsabilidad de dinero, digo yo. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Qué nos atendía? Sí, sí. Por eso, yo quiero que no me introduzca en el modelo del INPEX del Sol tripartista. Acabo. A los estudiantes, que se desenvuelvan constitucionalmente como les apetezca. Ahora bien, yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente, tiene que ser consciente que el instrumento de la movilización en la calle no es más que la expresión de un sentimiento. Lo transformador, al final, al final, en un sistema democrático, es el voto en la boca. Yo te agradezco, Fernando, que un poco la disputa entre Marín, Fran y Jaime, pues bueno, te ha servido también para llevar el tema a un terreno mucho más abierto, yo creo, más dialogante. Porque habíamos estado en un momento en que parecía que no íbamos a salir de ningún sitio, ¿no? Atener un poco a las preguntas de los representantes de la presentación. Yo también puedo decir que, bueno, he oído varias cosas, pero es cierto que es trabajando en el mundo laboral donde se lleva para adelante a la comunidad autónoma, al país, etc. Pero realmente donde se cambian las cosas no es en el mundo laboral. Donde se cambian los derechos no es en el mundo laboral. Que también, por supuesto, en las protestas, en las quejas, y por eso salimos a la calle. Y, por supuesto, no, esto es decir que los representantes del Partido Popular que hablan de ser pacíficos, viendo las actuaciones de los cuerpos del Estado, me parece cuanto menos guiones, por lo menos. Pero, ¿no queréis llegar a Grecia? Que no salgamos a la calle, no protestamos para no llegar a la Grecia. No será que a lo mejor hay respuestas. Esa posibilidad que parece que a lo mejor nadie toma en cuenta. O sea, los estudiantes de Valencia se han manifestado. Los estudiantes han salido a la calle en Andalucía, han salido a la calle en muchas comunidades. No solo en las que gobierna, por supuesto, el Partido Popular, también CIO, en Barcelona y, por supuesto, en Andalucía. Y no solo en Solidaridad, sino por recortes concretos. O sea que, por favor, no... Le doy la palabra a Isabel Cordero, representante... Sí, bueno, yo, primero, antes que nada, quería hacer una reflexión de lo que ahora mismo un poco ha pasado. Y a mí realmente, bueno, yo creo que deberíamos reflexionar a todos, ¿no? Yo desde el sector familia, como familia, como madre, como vosotros como representantes políticos, los profesores, los adultos... A mí no me preocupa que los jóvenes se movilicen. Es más, yo creo que tienen todo el derecho y todo el motivo a que se movilicen. Y ahora mismo se está viviendo una situación desde luego de los ciudadanos. Los jóvenes, sobre todo, el movimiento juvenil es uno de los más importantes y que mejores cosas y más cosas ha conseguido, ¿no?, socialmente. A mí lo que me preocupa es que realmente los jóvenes hoy no creen en nadie, no creen en ningún representante político, no creen en los sindicatos. Yo ayer, por ejemplo, los escuchaba, no se sienten representados por nadie, hay una falta de credibilidad, ¿no?, porque ustedes les mentí unos a otros y estamos aquí escuchando mentiras, 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 no sabemos quién invierte, vamos, realmente, ¿no? Yo leo y yo me informo de los presupuestos y sé quién invierte y sé dónde se recorta porque me interesa, ¿no?, pero hay mucha gente a lo mejor que no o no. Que simplemente tienen información desde lo que se ve en televisión y yo no sé si lo ve en televisión, pero realmente yo entiendo que los jóvenes estén en la calle y que desde luego no crean en nada, ¿no? Y ahí, bueno, que reflexionemos todos porque, bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar, ¿no? Y, bueno, yo me incluyo, ¿no?, como educadora también y como familia, no le tenemos suspendidas de preguntas que yo qué sé, ¿no? No puedo ocupar todo el tiempo, entonces a mí me sorprende que ocurren las mismas cosas, ¿no? Escuchen hablar a todos y todos decir lo mismo, hay que mejorar la calidad, hay que mejorar el rendimiento, hay que garantizar la igualdad de oportunidades, hay que evitar el fracaso escolar, hay que erradicar el asentismo escolar, no sé, porque cada vez que llega alguien al gobierno hace una reforma en cuanto a educación educativa y ni si no os ponéis de acuerdo, ¿cómo no? Sinceramente no lo puedo entender si me lo explicáis, porque eso lo sabemos todo el mundo, pero ¿cómo? Me dirijo ahora representante del Partido Popular, ¿no? Tú has dicho que hay que mejorar la calidad, que hay que mejorar el rendimiento, pero desde luego reportando, reportando en todas las comunidades autónomas que estoy gobernando, yo no sé cómo se puede hacer eso, invirtiéndome los dineros, sinceramente, ¿no? Después hay otra cosa también que me preocupa a mí, porque le preocupa al sector familiar, ¿no? Y es, por ejemplo, el dinero que se invierte en los centros concertados, ¿no? Y no se vigile que después los centros concertados se fijan con los mismos deberes, digamos, ¿no? Tienen otros criterios distintos a los centros públicos, ¿no? Yo no veo en los centros concertados esa escuela pública de calidad con igualdad a la hora de escolarizar, laica, que tanto defendemos, ¿no? Y eso es algo que después a la familia ya está preocupando mucho tiempo también. Y no sé quién de vosotros decíais con esto del fracaso en primaria, que habría que ampliar a lo mejor, creo que eran unos dos años más... Bueno, que se fueran los maestros los que dieran primero o segundo de eso. Yo, tú y tú te referías al tema de la pedagogía, ¿no? La pedagogía es fundamental no solo en primaria. Es fundamental en primaria, es fundamental en secundaria, es fundamental en FP, hay mucha gente que dan clase y que no saben pedagogía, ¿no? Es fundamental en la universidad, no solo en primaria. Bueno, no podemos focalizar en aquello. Hay otra cosa que no entiendo y es esa ruptura que hay entre maestros o la gente que vive en los colegios dentro, ¿no? Con los profesionales de los despachos. Yo escucho una y otra vez desde los centros, porque trabajo también en un instituto, y desde los centros escucho, es que es muy fácil, desde los despachos, cuando en los despachos también hay maestros, ¿no? Hay gente, los inspectores, me consta, han sido maestros o profesores, y la gente que trabaja en delegación, la consejería, muchos de ellos han sido profesores o maestros. Y no sé por qué hay esa falta de entendimiento que, bueno, que se vive, ¿no? Se vive en las familias y estamos muy burocracizados todos, hay muchas multocracias, nos ponen los papeles, no tenemos tiempo de, nos quitan tiempo para dedicarle a los niños. Cuando eso debería de ser, pues, desde Estados Unidos, ¿no? Debería... Y, bueno... ¿Otra respuesta para Isabel? ¿Marizán? Nos ha hecho una ciencia importante de lo que ya nos voy a intentar hablar un poquillo, nos autosí, en referencia a la pregunta que me ha formulado más en concreto. Yo sé que quería decir que hemos partido hoy analizando la situación del sistema educativo andaluz, que luego podemos comparar con otras comunidades autónomas, y de hecho, creo que tenemos muchas referencias a esos informes que nos comparan con otras comunidades autónomas. Pero he comenzado también la intervención diciendo que en el diagnóstico estamos valorando la situación de nuestro sistema educativo. Y nuestro sistema educativo ha sido fruto de la política educativa del mismo gobierno, del mismo partido, durante más de 30 años. Creo que el Partido Popular está presentando un modelo de sistema educativo nuevo para Andalucía, para que no haya personas en estos pilares y en los que dicen, pues, son compartidos, son compartidos, ¿cómo no vamos a querer todos una mayor calidad de nuestro sistema educativo? Eso nos va a posibilitar formar mejor a las nuevas generaciones de Andalucía. Pues, claro que sí, pero es que no hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, y es lo que yo quería trasladar esta mañana, nos tratar de unos escasos días de una selección autonómica. ¿Y cómo? Hay que dotar a ese sistema educativo de los recursos suficientes, humanos, que hay un déficit de profesores importante en esta comunidad autónoma, pero que se viene arrastrado desde hace muchos años. No es una cuestión ni una realidad nueva de este año de recorte ni del año pasado. Hay un déficit de profesores en nuestra comunidad autónoma, de tantos recursos materiales, de recursos financieros, y cómo en una situación difícil y compleja, que afortunadamente yo creo que todos somos conscientes de esa situación, que todos estamos entendiendo y que todos sabemos que lo que hay que hacer es un esfuerzo extraordinario para mantener esos servicios básicos, públicos, de calidad y fundamentales para todo. Pues yo creo que gestionar de una manera más eficiente, en primer lugar. Se puede gestionar mejor también. No basta con gastar, hay que gastar bien, saber cómo, y tener claro dónde dirigir ese esfuerzo. Y el Partido Popular, en su programa electoral, mañana será presentado, se compromete a mantener el gasto suficiente en el sistema educativo andaluz para garantizar esa educación política. Y es más, el presidente Javier Arenas lo viene repitiendo desde hace tiempo. ¿Cómo? Practicando la austeridad en otro sitio, hay otras áreas donde se está gastando mucho en esta comunidad autónoma, donde se puede ahorrar, donde se puede hacer economía, invertirla en educación, porque es una prioridad, y debería ser una prioridad en esta tierra para formar a los andadores. Eso es lo que quiere el Partido Popular, y eso es lo que yo quiero poder dar esta tarde a esa pregunta, de cómo se puede sustentar una orientación pública, para la calidad, en un momento de escasez financiera y de la crisis. ¿Enfermación? Bueno, yo me alegro mucho a saber que no os haya hecho reflexionar, que no os invitéis a reflexionar, y me alegro también que tanto el representante del Partido Andalucista como la representante del Partido Popular hablen de quitar de un lado para poner el otro. No vale que tengamos una conciencia absoluta de la situación de crisis que tengamos. No tenemos que conformarnos solamente porque estamos pasando un mal momento y habrá que quitar de otro lado para poner otro. A nosotros no nos vale con desvestir a un santo para vestir al otro. Bueno, es cierto que hay que gastar con coco. Es cierto que todo el mundo tiene que gastar pensando en lo que es lo prioritario, lo urgente, lo esencial en una sociedad. Pero también habrá que pensar en un modelo un poco más general donde buscar ingresos. Y hay manera de buscar ingresos. Hay manera de buscar ingresos. Y hay manera de que no se vaya el dinero por agujeros que están abiertos. Agujeros que están abiertos. La banca hoy día, y nos hemos despertado con ese desayuno del Banco de Centro Europeo, dando 500.000 millones de euros a los bancos para que luego compren deuda soberana. En fin, planteémonos ciertas cosas. A lo mejor no hay que dejar discos abiertos. ¿Qué es lo que te dicen también? ¿O estás diciendo ahí? Estoy diciendo en reflexión general. Porque ambos habéis expresado esa situación de crisis, si lo vamos a pasar muy mal, claro, ya lo estamos pasando mal. Y que no hay recortes, claro que hay recortes. Jaime, yo siento contradecirte, pero datos oficiales de la Consejería de Educación, de 2008 a 2012, la reducción en eso, información profesional, un 4,20%. Un presupuesto educativo. En general, en todo. Que a lo mejor, tú comentas, dices, las becas 6.000 y si se han mantenido, bueno, pues han mantenido eso para vestir a otro lado, vistiendo un salto para vestir a otro. Y carencias hay. Y las conocemos, lo sabemos. Y hay muchas. ¿Y se podría haber hecho más? Sí. Porque en 30 años no ha habido solo momentos de crisis como ahora. Ha habido también épocas de mucha bonanza. Se han manejado mucho dinero. Mucho. Y se ha podido querer apostar por la educación, pero no se ha querido. Y es cierto lo que dice María Isabel, es cierto que los profesores, yo soy tutora de eso, y a mí me comen los papeles. Me comen los papeles porque sencillamente no hay un administrativo más en mi centro, en donde yo, por ejemplo, le pueda traspasar la tarea de las justificaciones de falta de un alumno. ¿Que viene un niño con el papel justificado de su padre y lo lleva al médico con su nota del médico? Pues aquí está la profesora y hace una labor administrativa que puede hacer cualquier funcionario. Pero claro, lo puede hacer un funcionario que haya de más, cuando el funcionario de menos no, lo tenemos que hacer los profesores. Y cuando llega un momento entre pre-evaluaciones de evaluación y evaluación, entre protocolos de absentismo, entre un montón de tareas que tenemos los docentes, los atendientes, nuestros niños, porque sí, lo que marca el sistema, y ojo, yo trabajo para la consejería de educación y le tengo que responder, yo tengo que presentar mi trabajo hecho, pues evidentemente, en algún sitio, en algún sitio termina estando la falta. Si yo tengo que estar dedicando, cualquier compañero mío, que es tutor, tiene que estar dedicando mínimo una hora y pico a la semana para el tema burocrático, que podría hacer perfectamente otra persona, pues evidentemente, una hora y pico de 70 profesores que hayan emplazado son muchas horas. Yo creo que sí da para un administrativo. Yo creo que sí da para aumentar el presupuesto. Bueno, es cierto, no quiero acaparar mucho más, pero solo una una reflexión con respecto a la educación concertada. Tú decías que cómo se invierte en la educación. Aquí se ha costado mucho, Jaime, si es verdad, 100.000 plazas de infantil, ¿cuántas son concertadas? ¿Cuántas son privadas? ¿De esas plazas de creación infantil? Conveniadas. ¿Al placer? ¿Conceptadas? No, conveniadas no. ¿Cuánto dinero público se está poniendo en la educación infantil? ¿Cuánto dinero público se está poniendo en la educación infantil? ¿Cuánto dinero público se está poniendo? La concertada. Cuando yo conveni, en la sección de una conciencia es el convenio. Yo pago por plazas escolares. Exactamente. Yo te invito a los padres. Pero tú sabes perfectamente que pocos son los ayuntamientos que tienen un servicio público. No, no, Jaime, no. En esa mayoría no lo tienen. En la provincia de hoy hay cuatro pueblos que no tienen. ¿Cómo que son los cuatro pueblos que no tienen? ¿No tienen empresas privadas con serían las gestiones de la guardería? Es un problema que calentan. La titularidad es el cartelito de la puerta de poder poner lo que quiera. Pero lo que pasa de puertas cadenas es que los he hecho con una empresa privada y a la que se está llevando el beneficio. Eso es lo que pasa. Pero es que el problema que la administración no le hace el último seguimiento a esa gestión de la educación. No podemos decir que es problema de cada ayuntamiento. Bueno, mire, fijemos las normas para que no sea el problema de cada ayuntamiento. Para que realmente desde cero años hasta la que un niño saca de su titulación universitaria la enseñanza sea pública, gratuita, rata y de calidad. Fijemos los seguimientos. Y es cierto que la ratio es mayor de los centros concertados, ¿sabes? Pero qué curioso. Qué curioso que los datos son mejores. No sé yo si tendrán o qué que haya dinero público de por medio. No lo sé porque entiendo que un centro que está recibiendo dinero público que encima presente más los resultados que sería cuando menos un desastre. Sí, muy rápidamente. En cuanto al tema de la financiación que no hay que recortar la educación, pero también intervenir uno de los grandes todos más que hay es el tema de que con inversión se arregla todo. Castilla y la mancha es la comunidad autónoma que más dinero invierte y es la menos deficiente. Y ese que tenemos presente a lo que pasa. No solo la inversión, para que se tenga en cuenta, ¿no? Y en segundo lugar, a la idea no tiene que ver con el plan educativo pero sí con lo que ha dicho en el tema de que somos los políticos que parece que hablan con lo mismo. No es que seamos todos iguales, es que resulta que otros no han tenido todavía alternancia. Es que resulta que el partido de los presentos no es atrado. Yo no he demostrado nada. El que había más demostrado. ¿Cómo podemos jugar antes? ¿Veis? 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 Busquen una nueva alternativa. Lo que más que los jóvenes pelean, eso es, bueno, entonces no mire usted, busquen una nueva alternativa. Busquen alternativas a las todas las situaciones que hay. Pero no se conformen. Es una situación de conformismo de los jóvenes. No es una constitución de la más allá. Busquen una alternativa a los que cambian. Aquí estamos otros partidos. Digo, Pérez, los partidos de música. Los partidos que sean. Dele en voz a los partidos de la Unión Italia. Vamos a ver cómo esto cambia. Fernando, ya respondiendo a Omar Isabel. Yo, a Marisabel, hay que darle un poco a... Sinceramente, creo que hay que abrir un portillo a la febrosa. Aunque sea mínimo. Yo creo que los jóvenes sí creen en algo. Y por eso están en la calle. El joven y apático es que ni siquiera es indiferente absolutamente a todo lo que ocurre a su alrededor. Y por eso yo creo que efectivamente porque están en la calle, porque potenza, porque se mueven, porque son dinámicos, porque aquí hay algunos de ellos. Creo que sí les preocupa. Otra cosa es que los representantes políticos o la política que hemos montado en 30 años de democracia, efectivamente, no les haya demostrado ningún síntoma de esperanza. Al final, lo vean todo como quítate tú para ponerme yo y sea todo un poquito una pantomima en la que al final nada se mueve o en la que la gente no quita hoy en día no escapa de dar respuesta a lo que está ocurriendo. Porque no estamos en una época de cambio, ¿eh? Estamos en un cambio de época. La reforma laboral, todos los recortes que están viniendo y están por venir, impuestos, es un cambio de paradigma y ahí no lo vas a encontrar. Cuéntate si tú quieras a la representante del Partido Popular, pero desde luego yo sé de dónde se saca el dinero y sé que el fraude fiscal de este país son 58.000 millones de euros que nos asumamos como un cástigo divino que es la crisis. No, no, claro. La crisis porque están las cosas mal hechas y el que se da bien. Claro, lo que pasa es que tú puedes elevarte a la autonomía que tú quieras pero en tanto en cuanto al final al representante del Partido Socialista le toca gestionar, gestionar más, mejor o peor. Pero hay que gestionar como tú gestionar tu centro y yo gestiono mi departamento de la universidad. Con los recursos que tiene, con los posibles que tiene, no con los imaginarios. En el óptimo evidentemente podríamos llegar a coincidir. Pero te iba a decir algo y se me va a ir. Se me va a ir. Mira, es atribuible a vosotros. Tú dices ¿de dónde se saca? Yo seguí en la elaboración del Estatuto de Andalucía y te voy a poner un ejemplo. Y os empeñáis y los de Izquierda Unida y yo todavía tengo mis dudas de que eso sea lo razonable en la gratuidad de los libros de texto. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque la gratuidad de los libros de texto significa como los 2.500 euros del señor Zapatero que el que más tiene también lo recibe. Y eso es una política que revestida de solidaridad al final no es solidaria. ¿Y todo lo que estoy escuchando? No. O sea, es que... Pregunta. Vamos a ver. Pregunta. Es la misma política que el regalo del ordenador. Exactamente la misma. No te equivoco es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Para empezar, un ordenador... ¿Cómo que no es lo mismo? Una mática de la institución. Mira, es más, te lo voy a explicar desde un punto de vista jurídico. Te lo voy a explicar desde un punto de vista jurídico. Desde el momento en que tú lo metes en el estatuto ya no es discutible. Hay una masa de dinero que tú tienes que invertir en eso. De tal forma que a ti no te permite jugar. Hoy, posiblemente, con esa masa de dinero, si políticamente tú pudieras jugar con ella, tendrías posibilidad de nutrir mucho más la política de beca a quien realmente le hace falta. Y creo que lo que estoy diciendo es absolutamente razonable. No, 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 para nada. No, no se me ha dicho la ilusión. La gratuidad de los libros de texto por Dios que permite que a todas las familias precisamente el que tiene dinero no va a mandar a su hijo a un público que no sepa. No, claro. En el político ya están los hijos los pobres. Venga, por Dios, hombre. ¿Eh? Pero, y te vuelvo a decir, me estás diciendo dentro o no de toda esa línea. Y sinceramente, si hay una enseñanza obligatoria, en el momento en que la enseñanza secundaria es obligatoria la responsabilidad también es de la administración. No tengamos debajo. La, no, 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 pero nada. Pero la obligación es de la administración tanto de facilitar los recursos como de los medios. Y por supuesto, la gratuidad de los libros es fundamental y esencial para todas las familias. Para todas las familias. Y además, tú sabes que se compra cada cuatro años ese dinero está más que a los dos de los niños. Más que a los dos de los niños. Incluso para la de los niños. A ver, doy la palabra a Encarnación, José Díaz, directora de Educación, que ella sí que tiene una visión mucho más amplia de la administración que, bueno, porque su papel como profesional le da esa perspectiva, ¿verdad? En Encarnación, tiene la palabra. Bueno, yo he traído muchas preguntas preparadas, pero voy a intentar reformular una en tres, o tres en un gran. Llevamos mucho tiempo hablando del fracaso educativo y del abandono prematuro, pero aún no le he oído ninguna propuesta concreta teniendo en cuenta el momento de crisis que tenemos en ningún partido. Entonces, yo mañana me vuelvo a enfrentar a ese problema en los centros educativos, pero no sé a quién de ustedes tendría yo que votar porque respondieran mejor a las soluciones que las soluciones que dieran responderían mejor a ese problema. Han un poco a ustedes el problema de los rendimientos educativos diciendo que ya las pruebas de sala y las pruebas de evaluación y de diagnóstico focalizan el problema y nos dicen dónde. ¿Qué consecuencias se derivan para los centros o se derivarían en el caso de que gobernaran sus partidos políticos para aquellos centros cuyos resultados no son buenos? Y conjugando eso porque si no no pregunto más con la autonomía de los centros. Todos ustedes como partidos políticos hacen una... defienden la autonomía de los centros. Conjúguenme rendimiento educativo autonomía de centro y resultados de los centros. ¿Quién tiene que responder? Jaime. Vamos a ver por intentar responder a la pregunta que es una pregunta como que es guasa muy fácil de contestar muy distante. Vamos a ver la la política que hasta ahora la Junta de Inicia en el último año ha elaborado ha sido un intento de dar mayor autonomía a los centros. Pero la Junta de Inicia están dándole una capacidad de decisión más de los directores y más de los museos escolares. La idea que yo creo que está intentando desarrollarse y que culminaríamos la siguiente legislatura sería lo que en términos más técnicos llamaría la Junta de Inicia es decir la rendición de cosas. Cada centro tiene que dar tiene que rendir cuenta de lo que hace a su comunidad eso es fundamental para que esto progese. Uno de los elementos que sabemos que funcionan bien en otros sistemas educativos es que aquellos que funcionan bien son aquellos centros que tienen mucha autonomía mucha independencia en todos los sentidos. Estamos intentando la autonomía económica pero estamos intentando la autonomía del funcionamiento tenemos que dar todavía un paso más que es la autonomía de decisiones curriculares que probablemente tenemos. Los sistemas de evaluación que estamos inventando lo que pretenden es detectar ya lo sabemos todos los días tenemos una información extraordinaria de lo que es lo que pasa en cada centro qué es lo que pasa en cada clase y sabemos lo que pasa con cada profesor esa información que estamos todavía en un proceso de saberla manejar no sabemos todavía manejarla bien pero esa información nos está permitiendo o no tiene que permitir de manera inmediata el establecer para cada centro en función de la evaluación que hagamos tanto interna como externa de los rendimientos escolares no solo los procesos sino los resultados nos tiene que dar como consecuencia una toma de medidas de todo tipo para ese centro es decir si tenemos un centro que tiene una serie de deficiencias que saltan en la evaluación ese centro tiene que explicarse a sí mismo y a su comunidad por qué ocurre eso y la administración tiene que proveerlo de los recursos de salud es decir aquí no hace falta eso de alguna manera lo hacemos pero hay que sistematizar lo hacemos cuando le damos un centro un proceso de compensatoria cuando le damos un proceso de apoyo cuando le damos un proceso de apoyo cuando le damos un proceso de planes que se vayan a establecer tenemos que la manera de escuchar contra el fracaso es que cada centro por tanto desde su responsabilidad desde la evaluación externa que le hacemos ayudando a la gente a lo que pasa dentro tome responsabilidad y diga yo necesito a Benz pero claro no es fácil porque tú no es decir yo necesito un proceso de más esa no es la cuestión los datos nos dicen ahora mismo eso le damos un proceso de más pero ¿para qué? ¿para qué? ¿en qué lo va a dedicar a usted? tú le tienes que dedicar perfectamente a qué vamos a dedicar porque si no estamos implementando los recursos indefinidamente sin contener el mejor resultado conclusión tenemos que ligar la mejoría de los centros a los resultados que nos tienen y también tenemos que ligar eso al rendimiento del profesional es decir como en cualquier profesión y en esta también centro o gente que trabaja mejor tendrá derecho a percibir el que es gente que funciona el que más es decir como en cualquier lado no hay ninguna profesión incluyendo los médicos que no tengan unos valores unos valemos y unas tablas por las que se vienen nosotros tenemos que atender tenemos que llegar a eso todavía estamos barbuceando en este aspecto pero yo creo que la cuestión del fracaso tiene que venir primero atacando a los de muy jóvenes por eso el 0-3 también por tanto no nos olvidemos que el 0-3 es una etapa educativa porque lo ha dicho el partido socialista en contra de otros partidos que no querían que fuera educativa y que era quitar no por tanto es una etapa educativa tiene que tener contenido educativo tenemos que ampliarla todavía más y tenemos que seguir trabajando en edades más importantes como como ya hemos hecho aquí dando profesores de apoyo tanto en el infantil como en el de mayo y ahora ya estamos en el siguiente paso que es como en el medio de centro trabajo en el centro rendición de puro la gente es un servicio público y el servicio público tiene que dar cuenta a la sociedad a los padres y a la comunidad de la escuela en cuanto al fracaso escolar un pedido propone tres medidas claro una es refuerzo refuerzo educativo en la tarde primaria adelantar la formación profesional a los 14 años esas son las dos medidas fundamentales para mandar para habilitar el abandono temprano de los niños en cuanto a las pruebas de diagnóstico estoy con con el delegado pero UPD va más allá UPD pide transparencia en esos datos ya que esos datos sean públicos que cualquier padre de familia pueda consultar esos datos y ver en qué nivel está esa aula en qué nivel está ese colegio pongo un ejemplo el modelo alemán por ejemplo el modelo alemán si un profesor ya no centro si un profesor tiene durante tres años consecutivos malos resultados ese profesor entra en cuarentena se le retira del servicio y pasa automáticamente a formación y una vez que ha pasado unas pruebas de nivel vuelve a reincorporarse al sistema UPD no recatablezco pero se afirma que si el centro tiene repetida atención bajo el resultado aparte de hacer un plan de medidas específicos ese centro pasa a ser tutelado por la administración y dice ojo ahora estoy vigilante por los resultados y lo eficaces en esos resultados eso es lo que pone el gobierno ¿y eso no podría estar en el chiva el sentido general de las pruebas porque podría darse que hacer los resultados públicos estableciesen una competencia entre centros y acabásemos preparando a la urna para superar esas pruebas y no viviésemos realmente los resultados y la superación de los resultados quizá la competencia no entre durmos quizá la competencia entre centros es lo que lleva un centro a ser sobre otro y es lo que lleva a un director o a un profesional decir oye yo tengo que mejorar el resultado porque ojo estoy en el ojo público los niños no podemos acabar convirtiéndolos en un grupo los niños son los que le van a dar los datos al profesor y luego al profesor a través de los niños resulta que tenga el informe PISA debe ser lo que es una referencia y una tomada de pulso a lo que es la situación educativa pero no podemos obsesionarnos con el tema de los resultados obsesionarnos tanto en cuanto no podemos que todo se convierta en el número y llegada a lo que se planteaba que el sistema se acabe permitiendo porque el profesor se viene preparando a los niños por una prueba de diagnóstico que sabe qué dar entonces las mejoras de de esos porcentajes tan altos que tenemos en fracasos por LAR para Izquierda Unida tiene pilares también básicos en ese sentido el profesor de apoyo en el aula aumentando los recursos antes decía el compañero de UPyD que no con inversión se arregla todo pero yo creo que casi todo casi todo porque casi todo yo te discrepo pero no es discrepo hay un componente fundamental que es la familia y hay otro componente fundamental que es el profesor y de esos dos componentes así definir el minuto al profesorado en tanto en cuanto no le da una formación que nosotros entendemos que la tiene que dar el propio sistema no vale que cualquier profesor vaya haciendo cursos abiertos y siniestros sin tener en cuenta la realidad concreta que tiene su aula yo te pongo un ejemplo en el curso pasado en la primera evaluación yo tenía un grupo de los grupos flexibles de primeros y tenía unos niños que tenían aprendizajes más lento entonces se decidió pues a reducir el número y yo tenía en concreto seis alumnos en la primera evaluación cada uno cada uno de ellos con un distinto problema mi porcentaje de sustenso en la primera evaluación fue del 100% cuando me llama una compañera tuya de depresión y me pregunta los motivos de por qué no tengo un solo aprobado en ese grupo evidentemente yo le tengo bastante glose de la casuística de cada uno de esos niños y cómo no tengo herramientas y no tengo recursos para poder solucionar de forma inmediata en solo tres meses ese problema luego ya los resultados fueron mejorando porque ya en la primera evaluación también todos sabemos que un periodo de avanzación entre profesor o alumno o alumno o profesor la enseñanza afortunadamente sigue siendo algo bidireccional y los resultados fueron mejorando porque ellos realmente estaban en ese tiempo para asignar y aprender las competencias básicas que se desmarcan esos motivos mínimos que deben alcanzar pero no podemos enfrascarnos en el porcentaje bueno por qué aquí hay el 100% por qué aquí hay más del 30% por qué aquí pues porque a lo mejor hay que dar un poco de tiempo a lo mejor hay que destinar ese recurso a lo mejor hay que permitir que los centros tengan esa flexibilidad y esa autonomía que explicaba Jaime para gestionar su propio grupo y decidir a qué profesor dedica para qué cosas hay que hacer programas de acompañamiento por la tarde es cierto que hay niños con una situación familiar muy difícil y literalmente hay que quitarlos de su casa aunque sea cuatro horas a la semana porque no pueden estar en su casa por las distintas circunstancias que tengan y es cierto que hay que hacer actividades de refuerzo escolar cada vez más hay que poner refuerzo escolar por la tarde porque se está viendo que el horario de mañana no es suficiente son las mismas propuestas prácticamente que tenemos actualmente en vigor porque el partido socialista lleva con esa sí pero hay que dotar más hay que darle el último el papel si el papel no tenemos bien si mi problema es que estupendo la crisis la tenemos encima y las propuestas de mejoras no deben de estar basadas en más dotación de recursos aunque fuera lo ideal ¿qué han pensado ustedes? si usted si su formación de gobierno de partido o política mañana empezara a gobernar ¿cómo atajaría en el problema? que ese es mi problema el que no no tengo ideas claras de lo que ustedes proponen ya lo dije en la presentación nosotros proponemos aumentar al menos en 15.000 las plazas de gente más otras 70 las inspecciones aumentar el número de centros evidentemente no aposamos por divertir en la consultada por lo tanto sería un dinero que se recupera un gasto que no se hace y que se dedica a la pública que no le creen en la libertad la inversión y aumentar también otro tipo de recursos de los centros no solo de los recursos humanos también hay veces que faltan materiales faltan libros y las bibliotecas porque hay alumnos que sus padres sencillamente no le pueden comprar los libros de lectura que fijan currículos que son obligatorios entonces la dotación de los centros tiene que ser doble humana Marifra bienvenida y seguimos ya la ronda de los miembros de representantes yo creo que al final está relacionada a las preguntas todos hemos hablado de autonomía cuando queremos dar una de las consideradas de cómo vencer ese tracaso escolar la autonomía para acabar claro que sí que hay que intensificar esa autonomía de los centros toma un mayor papel el claustro también el papel del director del centro es fundamental desblocalizar la tarea del docente es elemental que impide en su trabajo diario el estar de docente lo que tiene que hacer y no que viene de tanta democracia interna y de rellenar tanto papel y su demanda compartida por todos y por tanto hay que implementar esa autonomía con eso lo llevamos en el programa electoral y es algo que creo que todos hemos compasado pero también podría llevar en el programa electoral no despertilla a los profesores que parece que no trabajan con nada no sé qué es eso en el lugar la comunidad autónoma de Madrid lo plantea en el caso escolar yo creo que eso es uno de los principales argumentos yo creo que el caso escolar es muy preocupante en nuestra comunidad autónoma yo entiendo como espectora educativa que quería hacer armas en tus manos para vencer con el actual sistema esa lacra que es 5 puntos por encima de la media que en este país es un 33,5% es una tasa elevadísima algo está pasando algo no funciona algo no se ha hecho bien en todos estos años en esta comunidad autónoma con las políticas transferidas a la Junta de Andalucía de Educación algo está pasando porque son 5 puntos por encima de la media yo creo que el fracaso escolar es fracaso de un sistema educativo y es fracaso social y lo estamos viendo con esa cifra de desempleo que hablábamos de los jóvenes y de cómo y qué dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral yo creo que en primer lugar y no todo el dinero y no todo es inversión que también lo he dicho al principio no quiero que se entienda otra cosa que hay que garantizarla esa financiación suficiente en recursos financieros humanos y materiales pero no todo es eso es un cambio de mentalidad es un cambio de entender este sistema educativo de otra manera de gestionar lo que es suficiente de prevencia al profesorado en esta comunidad autónoma el partido popular no ha gobernado y el profesor no está nada prestigiado hay que poner el valor hay que poner el valor el papel del profesorado bueno ya tengo una palabra ya pues el único representante de profesorado de la de la profesorado profesional vamos a ver hay un dato que no he sacado pero que está en la mesa la media de inversión en la provincia por el mundo son 5.500 euros y creo que la media de la estatus son 6.500 y en el País Vasco son 10.500 es verdad que el dato con el País Vasco no es comparable pero si quiere consecuencias debe decir que se hace mal es que a lo mejor tenemos un poder andaluz que lo haya perindicado y a lo mejor hemos tenido lo que hemos tenido hace muchos años pero eso va a mi cosecha en cuanto yo lo que tengo que abrir es de lo menor a lo mayor ¿vale? y voy a ser muy breve desde luego un plan para mejorar los rendimientos escolares que consiste sencillamente en distribuir más al profesorado seguro que no yo creo que todo lo que sea prueba de diagnóstico saber en qué situación te encuentras no solamente como centro sino como aula como departamento e incluso como clase debe ser y en la vida en que estamos aquí casi todos somos docentes debe ser la primera preocupación no solamente del centro sino del departamento y del profesor y todo lo que nos sirva a eso para que sea el propio centro el propio profesor el que diga esto me sirve me interesa para poder mejorar a mí me parece que es sencillamente maquillar una realidad para que al final un determinado representante político o un determinado gobierno dé unos resultados ante una ciudadanía tenemos tantos aprobados o tantos miembros sinceramente y en la medida en que estudio la universidad y estamos pasando ya por procesos de evaluación los procesos de evaluación son dolorosos para el profesorado a nadie le gusta que lo valoren mucho menos que lo valoren sus usuarios mucho menos que lo valoren sus pares pero entiendo que todo lo que no sea una evaluación que tenga como último objetivo la satisfacción de saber que es un instrumento es un instrumento con el que puedo mejorar creo que estamos equivocados tú dices ¿qué hay en el partido de eso de eso aquí en el programa de partida educista pues posiblemente si lo hemos creado no lo van a encontrar y prefiero ser sincero ¿por qué? porque te lo voy a explicar es fácil creo que un programa un programa de gobierno un programa político ante la ciudadanía al final en lo que se basa es mucho en la confianza y la confianza pasa también necesariamente por saber que uno va a ser capaz de escuchar si yo escribo aquí algo puede que si no tengo a mi alrededor a quienes son los que precisamente van a desempeñar la función de su magisterio en la jauna puede que le esté equivocando al escribir nosotros hemos puesto lo que entendemos que debe ser una una escuela pública cuáles son los valores que deben sostenerla entendemos que la calidad y la mejora debe ser uno de los instrumentos que permitan elevar los ratios de aprobados etcétera y los ratios de formación personal pero más allá en la concreción evidentemente tiene ventaja el que está gestionando y el que se ha administrado ¿vale? Voy a pasar la palabra a José Luis como representante del profesor profesor no, yo no no me voy a presentar el profesor yo me como profesor ellos vienen representando lo que lo que dice a lo que dicen los franceses ¿no? bien yo los que me conocen aquí hay bastante gente que me conoce saben que en estas ocasiones aprovecho para no hacer a mí entonces porque si hay pocas oportunidades como tiene que aprovechar ¿no? hoy también ¿eh? hoy yo reconozco también la constitución del oro utilizando cifras macroeconómicas o microeconómicas me tiene algún ritmo me tiene aburrido porque de economía si preguntáramos quién está todos levantaríamos la mano ¿eh? el caso es que yo no voy a entrar en cifras no voy a entrar en cifras pero sí voy a hacer algún comentario antes de hacer preguntas que las tengo algún comentario que desde luego pretende situarse casi en la oposición a lo que dicen todos los papeles políticos estoy aburrido también del informe hice como cuartada estoy aburrido como estoy aburrido de la agencia de calificación de las tres célebres que son estadounidenses la agencia de calificación de los sistemas educativos de los países me tiene en acto lo mismo que me tiene en acto que se siga manejando el PIB porque le interesa a algunos cuantos países que se siga manejando ese y no el índice de felicidad bruta como la se utiliza en algún país de los denostados de los poco importantes pero que pone en valor logros enormes y seguramente constatados por todos los que estamos aquí que son por ejemplo la convivencia la mejora social el clima el que no existe tanta dificilidad como en otros sitios ni tanto suicidio como en Finlandia etcétera etcétera primero lo del informe PISA como dijo Antonio Marina hace ya algún tiempo es muy fácil de hacer lo nuestro y ganarlo y colocarnos a la cabeza prescindase de todo aquello de todo aquello que ha sido norte y guía en lo que es el sistema educativo español y por supuesto en Nontaruncillo porque estudiar esto de forma ajena a lo que es España es imposible vamos ni siquiera respecto a a la Unión Europea tenemos que seguir contando con lo que por ahí deciden algunos ¿no? pero es muy fácil que me dejen dos o tres años y nos colocamos a la cabeza y yo estoy con él lo vengo diciendo hace mucho tiempo porque vamos a evitarnos solo a dar matemática lengua inglés e informática ¿qué es sobre lo que nos van a examinar? o sea ¿aceptamos las cartas que nos dan para jugando con ellas saber que siempre vamos a perder? o no sentimos orgullosos no de estar a la cola sino de estar donde estamos porque tenemos logros que otros por vergüenza no se atreven a reconocer como fracaso y he mencionado el tema del suicidio en Finlandia como en otros sitios que están perfectamente colocados o países que viven dictaduras tremendas como Corea del Norte que también están perfectamente colocados en otros en otros en otras valoraciones bien yo sobre esto lo del fracaso que también me aburre me aburre no hablar del fracaso no voy a hablar del fracaso escolar porque a ver si van a ser los niños desde infantil a los 8 años los que empiezan a ser responsables de su fracaso es que mi padre será fracaso de los adultos de las personas adultas porque veréis en este país todavía hasta los 18 años es el menor de edad hasta los 18 y tienen que ir aprendiendo a ser ciudadanos poquito a poco pero hasta los 18 menores y somos los que tenemos más de 18 los que manejamos el turrón los que decidimos decidimos que definamos una cosa y que definamos otra fracaso de las personas adultas del sistema que manejamos los adultos bastante tienen los escolares en infantil donde no hay que exigirle más que que jueguen y aprendan solidaridad y compartir y estar alegres y disfrutar que ya tendrán tiempo de aprender informática y geografía una historia lingüística por favor entonces hablemos de ese fracaso claro y esto es muy ligado lo que me informe y que se ha dicho no aceptemos esas cartas porque entonces vamos es como no nos dejan hacer ni las 10 de última ¿eh? dicho esto yo vamos me parece que hablar de que en 30 años como alguien ha dicho no me voy a aludinar a nadie personalmente porque no quiero que se adibuya el derecho a replicar ¿vale? entonces no, 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 no porque si no nos quedamos sin decir cosas ¿no? ¿eh? veis atribuir a que decir que en los 30 años pues se ha conseguido un poco a Andalucía se ha conseguido un poco a ver eso parece la pasada ninguno de los que estamos a que se oye ¿eh? ni decir que faltan recursos yo creo que no tampoco yo estoy hablando de Andalucía estoy hablando de España tampoco aunque durante estos 30 años haya estado solo un partido en el gobierno no no hay más que preguntar ir a los pueblos que no son solo barrios como este o ciudades como la nuestra las que son las que permiten pensar o pulsar las sensaciones ciudadanas y eso es la verdad y es mi percepción por eso me quedo con un cifra ¿eh? decir que todo el mundo está por la calidad claro como por la paz hace unos años lo que pasa que algunos tirando bombas y otros oponiéndose y se me viene ese ejemplo que se me ha ocurrido otro bien el caso es que ahora son amores y entonces yo tengo ya un dado o tres preguntitas primero posición de los partidos solo es por lo serie 1 pero posición de los partidos respecto a la presión del concordato es lo que puede afectar es política estatal pero es política autonómica claro la presión está concertada estamos hablando de la presión de posición respecto a eso segundo posición a la apuesta de verdad definida por el profesorado por el profesorado por sus propicciones laborales etcétera por su distribución autonómica el tiempo de crisis porque como he puesto el ejemplo de irak fui a traer aquellos de que ahora son amores a mí no me gusta la mentira reconozco que es que me toca las víceras y claro y cuando yo oigo a poca gente corregir la mentira se ha congelado se ha congelado el salario de los funcionarios y siento lo dirá el partido popular porque es lo que ha venido diciendo desde que congeló el salario de los funcionarios y yo he hecho cuenta y esto no es discutible perdón esto no es discutible la economía también muchas cosas la contabilidad ha bajado 35 horas tanto 37 horas y media lo mismo pérdida del 7,7% o sea que mantener congelado el sueldo de los funcionarios los docentes por ejemplo de eso nada no la respuesta verdad ahora me lo disfrutes tú pero vamos si quieres pero congelar nada hombre si se incrementa si se incrementa el IRPF pues ya para llorar aquí estamos a final de mes primero primero del siguiente ya sabemos en la nómina lo que ha significado la congelación del salario de los funcionarios ya está a las pruebas me remito a las pruebas me remito entonces vamos a hablar de las cosas como son porque es que si no pues no adaptamos ¿vale? pero vamos allá claro claro pero lo dijo a mi mirada perdona a mi si 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 claro no 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 leo perdón lo dijo que lo dijo no no si lo dijo si lo dijo si yo esto me produjo por lo de la mentira por llamar las cosas por su nombre lo dijo y a lo mejor y esta parte del error parte a lo mejor mínima es cuestión de uno es muy importante es cuestión de otro parte del error en base al cual han obtenido los resultados de la elección del cancillo pero lo dijo ahora que se congela el sueldo de los funcionarios y que solo esa cuenta vamos a lo que ahora cambian las cosas y a igual salario más hora sea que a uno le congelan el sueldo eso será nuevo ¿eh? será nuevo eso no lo eso todos sabemos que no es entonces eso es el 7,7% y se incrementa la retención se incrementan los impuestos y el RPS aquí el que más el que menos que estamos hablando de docentes los que nos dedicamos a los trabajos como mínimo el 11 o el 12% de pérdida pero de pérdida de salario lo voy a hallar lo del poder adquisitivo estaban tan contentos los de las pensiones porque se incrementaban el 1% claro cuando han llegado y el mismo que este pierde también claro si este se ha subido el 2 y pico se va a poner las cosas por su nombre pero no hay que entendernos porque no todos estamos por la calidad de la enseñanza y no estamos de la misma manera hay datos concretos que dicen que a la Lucía está donde está y no lo voy a leer porque se habla muchas veces de dogma de verdad los datos son los datos yo tengo aquí extraído el ranking de excelencia educativa publicado este año por profesionales por la ética es una institución independiente a la Lucía ha puesto 14 en el ranking de excelencia educativa solo por la eficacia de la marcha de la área en graduación la tercera por la cola y de unidad o sea acabar eso con la edad reglada es de las últimas es una de las que tiene más tasa de repetición en secundaria de las más altas de España en abandono educativo temprano Andalucía es última de la cola en ratio Andalucía a la cabeza de la cola es el número de alumnos que mantiene estamos hablando estos son datos yo no hago fraude estos son datos algún problema debería aprovechar el índice de felicidad humana Brasil ha escalado opuesto las cromatizas Brasil ha escalado opuesto Chile ha escalado opuesto las pruebas tienen que servir para algo están midiendo que estamos mal abrimos me ahora muchas cosas pero a nivel educativo te lo digo como siempre no hemos mejorado el asunto estamos preparados hemos reducido tasas de abandono escolar tasas de fracaso escolar pero estamos todavía a la cola de España y es una realidad como mucho os pido ya os pido ya en este último seguimos brevemente hay quien que ha hablado el compañero la presidenta de la Comunidad sabe por la posición que ha aprobado la Comunidad de 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 la Comunidad a lo que voy que me parece muy bien que le echemos que la democracia está muy mal pues claro que tenemos un problema de la democracia pues claro que lo tenemos problemas de dónde partíamos desde dónde estábamos es que en Navarra es que en Navarra a principios de siglo el índice del alfabetismo era muy escaso y aquí estábamos el 80% del alfabeto es que estamos hablando cuando llegamos a detectar el gobierno de la democracia la tasa del alfabetismo en Andalucía era muy alta y en el resto de España no lo era luego es verdad que estamos atrasados es verdad es verdad que tenemos un problema es verdad que estamos atrasados es verdad que tenemos que buscar causas que hemos avanzado pero no me digas que estamos muy malos que somos muy malos no estamos muy malos porque nuestro punto de partida era muchísimo peor que todo lo anterior y me parece el típico discurso el típico discurso no el típico discurso el fracasso solar es achacable a la desigualdad a la desigualdad económica a la desigualdad social y hay estudios perdón es que en PISA lo estoy diciendo en PISA España está la cabeza en equidad educativa en equidad educativa no influye tanto el tema social como influye realmente tener un buen profesor como influye tener una serie de conceptos pero como ¿está? ¿está? ¿está lo decidimos? ¿hablamos de que no? ¿está lo eliminado por el congreso? orden por favor ¿está? ¿está lo que hemos mostrado? varios puestos en las respuestas y en la palabra y en la ración yo les pondré a hacer la posición con respecto al confederato yo creo que en equidad ha sido siempre no desde el último congreso sino siempre ha sido siempre muy clara la las creencias religiosas del signo que sea pertenecen desde nuestro punto de vista al ámbito privado y personal ni un céntimo más ni una hora más a la religión en los centros educativos públicos nosotros defendemos una enseñanza pública laica democrática y de calidad esas son nuestras cuatro palabras para defender la enseñanza va en todo y cada uno de nuestros programas electorales así la entendemos y estamos convencidos sabemos hacerlo sabemos que va a trabajar bueno ya como a los nueve suelen un poco antes indicar que hay que vacunar a la sala yo quisiera dar también la palabra a todos los compañeros que están aquí a escuchar tanto a los representantes de la educación o a los representantes de los partidos políticos si alguien quiere hacerme una pregunta pues damos paso a empezamos por este lado bien pues yo para no entenderme mucho pregunta muy concreta por aspectos fundamentales según se ha desarrollado en el encuentro y por cierto quiero felicitar a la asociación por darme la oportunidad en este tipo de debate que falta más una pregunta muy concreta sobre formación del profesorado no vamos a hablar de formación inicial que sabemos que se tendrá que revisar pero más a largo plazo formación continua los partidos políticos piensan mantener el modelo de formación continua del profesorado actualmente tenemos Andalucía y concretamente los centros de profesores se mantienen tal cual está primera pregunta segunda pregunta un aspecto fundamental para la gestión de la que se habla tanto lo que se termina ahora también liderazgo pedagógico de los directores el modelo de dirección que tenemos actualmente en Andalucía se mantiene o se revisa tanto en el acceso a la dirección de los centros como en las funciones que desarrollan los directores de las que algo se ha dicho por aquí y por último y esta la pongo último y si no da tiempo que no se conteste la que me afecta ni más directamente los diferentes partidos políticos qué papel le piensan otorgar a la expresión educativa a partir de ahora se mantienen las funciones que tienen los inspectores se revisan se cambian esas son mis factores que no se ven las funciones las funciones